Mételo de vuelta bien, para que no se pegue el peto Mételo el palote a la olla, que rico, saliente tal paluque Mételo el palote a la olla, métele el palote a la olla Rebolealo, rebolealo, rebolealo Muevelo por los costados, muevelo por los costados Para que no se pegue el peto, para que no se pegue el peto El palote, el palote, el palote está caliente Revuélvelo, rebuélvelo, rebuélvelo Ay muévelo, ay muévelo, ay muévelo por los costados Ay muévelo por los costados